hoy quiero compartir un artículo con ustedes que me pareció interesante bueno voy a dejar el artículo en la descripción y voy a leer partes del artículo si lo quieren leer entero van a ir a la descripción y le dan clic este está escrito por una tal stacy henley y se llama el remake de recibo el 4 no debería cambiar nada vamos a leer un poquito los juegos realmente no tienen un el padrino no hay una abreviatura para el mejor juego de todos los tiempos en la que todos estén de acuerdo no tendría el padrino en mi top 10 personal pero reconozco que es en los anales del folclore la mejor película de todos los tiempos al igual que the beatles son la mejor banda de todos los tiempos cosa que ahí yo estoy de acuerdo con ella realmente no importa si estás personalmente de acuerdo lo que importa es que es un entendimiento cultural compartido los juegos carecen de esto la tecnología en nuestra industria se mueve muy rápido y en muchos sentidos todavía estamos encontrando nuestros propios pies en términos de narración y madurez nuestro medio tiene un gran problema con la preservación de los videojuegos y el respeto por nuestra propia historia está el hecho de que los juegos se pueden pulir y revender en sistemas más nuevos como si fueran nuevos lanzamientos con precios altos y con altas ventas parece que resident evil 4 remake no solo se está haciendo para verse bonito sino que está siendo retocado con todos sus defectos percibidos que se eliminan sin problemas como la celulitis o las espinillas el juego merece mucho más survival horror reimaginado para 2023 es el titular de la publicación del blog de sony que se publicó a raíz del state of play de esta semana cuando salió por primera vez resident evil 4 revolucionó la franquicia de resident evil admite la publicación antes de continuar diciendo que el juego sería una reinvención de la historia del juego manteniendo la esencia de su dirección modernizando los gráficos y actualizando los controles a un estándar moderno esos dos últimos puntos bien haz que se vea mejor y juegue mejor la gente lo disfrutará más pero cambiar la historia solo mantener la esencia de la dirección lo que sea que eso signifique es como volver a empaquetar el padrino para audiencias modernas poniéndole diálogo a los joss whedon y marvel es lo que quiere decir aquí el artículo está en inglés entonces estoy aquí traduciéndolo lo mejor que puedo pero ahí lo tienen en la descripción si lo quieren leer con con todo su contexto tienes un gran juego aquí capcom uno que incluso con el uso excesivo del término por parte de nuestro medio se ha ganado el derecho de ser llamado una obra maestra existe un juego con una mejor secuencia de apertura no estoy segura de haber jugado uno cambiará eso ahora por temor a que los jugadores de hoy en día no disfruten de la frustración impotente que establece el tono de todo el asunto un precedente mucho más grande ha sido establecido por recién nivel 4 vr la reciente adaptación de realidad virtual tenía muchos más motivos para cambiar las cosas ya que tenía que ajustarse a una forma completamente nueva de jugar y decidió no cambiar absolutamente nada solo para ofrecer un poco más de profundidad a la exploración bueno yo personalmente le tengo que añadir al artículo que no es que haya cambiado cosas pero sí recortó contenido por considerarlo políticamente incorrecto y todo eso pero sí ok entiendo a lo que se refiere y para ir acabando queda por ver si el remake de resident nivel 4 será bueno pero si no lo es o realmente no importa lo importante es que es una prueba más de que a nuestra industria no le importa nada de su historia y entre todo el bombo eso debería ponernos muy tristes y esa era la frase con la que estoy de acuerdo tiene sentido lo que dice yo pienso en cosas como donde están los ports los outbreak donde hay una secuela para la break donde están los ports de col verónica donde están los ports del recibo el 2 y 3 original están como konami en ese aspecto sabes entonces eso es lo que a mí me defraba un poco de estas cosas a nos encanta recibo 4 pero vamos a quitarle todas esas cosas que hoy en día ya no son populares los que también ven pero bueno ya está ya va a salir y aquí lo vamos a jugar de a uno para ver qué tal está déjame en los comentarios tu opinión sobre este artículo si estás de acuerdo si no estás de acuerdo si te la pela y ya está nos vemos almost out